Como hoy nos ha librado de nuestros pecados, por su sangre nos ha convertido en un reino y hecho sacerdote de Dios su Padre. Aleluya. En las manos de Dios vamos a colocar todas sus intenciones y vamos a colocar la vocación de Andrés, a Karina Amin y a Abraham, a Luis Eladio Torres, la familia Hernández, a Eder Giovanni Hernández. Con todo el gozo del Señor, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo y ha ascendido al cielo y nos ha prometido el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al iniciar hoy la Eucaristía y en este viernes que siempre se dedica a la penitencia, digamos a Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oremos. Oh Dios que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu Rey, haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud la riqueza de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días el Rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al Rey el caso de Pablo, diciéndoles, Tengo aquí un preso que ha dejado Félix cuando fui a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Le respondí que no era costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acosadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea, y yo sin dar las al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún caso grave de los que yo suponía. Se trataba de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel, para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dice, el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Alelu, 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 aleluya, gloria al Señor. Alelu, 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 aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Espíritu Santo será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro que era joven. Tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, Sígueme. Palabra del Señor. Oremos al Espíritu de Dios que nos oriente. Santo Espíritu de Dios, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón, ven que te suplicamos, oh Santo Espíritu de Dios, a ti clamamos la ayuda del cielo, a ti te suplicamos que nos des sabiduría, que nos des acierto, que nos des las gracias que necesitamos para vivir tu palabra, para predicar tu mensaje. Amén. Muy bien, hermanos, aquí en toda la lectura de los hechos de los apóstoles, hace alusión al queridma, ese anuncio primero que hizo el apóstol San Pablo. Nosotros también podemos tener muy claro ese queridma. Primero tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando el hombre está lejos de Dios, el hombre se autodestruye, el hombre obra el mal y precisamente a raíz del pecado del hombre, el hombre no tenía esperanza. Pero la bondad de Dios es tan grande que nos trae la salvación. En Romanos 3.23 dice, todos pecaron y están privados de la gracia de Dios. Y Jesús nos da a su Hijo precisamente para que Él nos dé esa gracia y nos ponga en paz con Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3.16, dice, tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, de parte nuestra, es muy importante aceptar que Cristo es el Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo es el Señor. Que la palabra Señor en la Biblia indica que Dios gobierna nuestra vida, que Dios dirige nuestros pensamientos, que Dios es el centro, Él no está a ningún lado. Ni el centro lo ocupamos nosotros, sino que el centro lo ocupa Él. Pero no solamente que gobierna nuestra vida, sino que Él es el Salvador. Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros seamos salvos. ¿Y qué requiere esto de parte nuestra? Un profundo arrepentimiento. Reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que somos pecadores. Tener esa disposición para que Dios pueda obrar en nosotros y ser objeto de su misericordia. Es decir, aceptar la misericordia de Dios, tener la confianza en la misericordia de Dios para recibir el perdón de los pecados, pero también para recibir la acción del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en los hechos, en el capítulo 1, versículo 5, dice, recibirán el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo que los hará testigos por todas las naciones. Y una vez que se recibe esa acción del Espíritu Santo, todos somos enviados al mundo a llevar el mensaje. Y servir a Dios en la iglesia a través de los diversos ministerios y servicios. A grandes rasgos podemos decir que ese fue el querisma que testificó el apóstol Pablo y que aquí lo resume Festo diciendo que Pablo sostiene que un difunto Jesús está vivo. No solamente es así como lo dice él, sino que nosotros con nuestra experiencia testificamos que Dios sigue vivo hoy. Porque él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros cuando decimos que Jesucristo resucitó, no lo estamos diciendo como un acontecimiento del pasado, sino como un acontecimiento que podemos experimentarlo y vivirlo hoy. Y en el evangelio de hoy aparece tres veces pidiéndole al buen Dios que haya una curación. ¿Por qué razón? Recuerden que Pedro lo negó tres veces. E incluso le había dicho producto del orgullo, de la vanidad, yo jamás te negaré, estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y en este texto sagrado vamos a darnos cuenta de algo que es súper importante para nuestra vida espiritual. Es devolver la confianza a quien se ha equivocado. Nosotros, alguien comete un error con nosotros, traiciona nuestra confianza, nos niega. Y normalmente a veces usamos la frase ya se me salió del corazón. o ahí acabó todo. No le damos una oportunidad de enmienda, no le damos una posibilidad de que esa persona vuelva a levantarse. De allí que esto no es un camino fácil, pero es el camino más bello para restablecer la paz, para restablecer el amor y la confianza. Cuando es un hijo, cuando es el esposo, cuando es alguien que ha traicionado, siempre hay la posibilidad del cambio y del perdón. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta también que toda pastoral nace del amor, nace de descubrir que uno es objeto de la misericordia. Y cuando Dios muestra que toda pastoral nace del amor, nace de la misericordia, es para servir. Por eso, triplemente, le pregunta y le dice pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es decir, que el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz, como decía la madre Teresa. Nosotros, a través de este texto sagrado, hoy pidamos al buen Dios que nos dé esa capacidad de perdonar para vivir resucitados, para vivir renovados, porque cuando el odio o los resentimientos hacen que no le demos oportunidad al pecador de recuperar la confianza, porque exactamente es eso. El perdón es devolverle la confianza al pecador, devolverle la confianza para que esa persona pueda reparar el daño que ha hecho. Esto es importante porque de lo contrario apagamos la presencia del Espíritu de Dios o no dejamos que Él llegue a nosotros porque el corazón se endurece. Pidamos a través de la oración en el día de hoy que Él nos dé esa capacidad de perdonar. Oh Divino Espíritu de Dios, nosotros necesitamos ser llenos de tu presencia santa y te pedimos en esta hora que seas tú quien nos dé la gracia de perdonar. No dejes que nuestro corazón se endurezca. Permítenos devolverle la confianza a nuestros familiares, a aquellos que de una u otra manera nos han negado, nos han traicionado. Muchas veces lo han hecho por orgullo, muchas veces se han visto tentados por el mal. Ayúdanos a reconocer en ellos que nosotros también de muchas maneras hemos sido perdonados por Dios, de muchas maneras hemos traicionado su amor. Hoy Él también nos pregunta ¿me amas? Señor, también como Pedro, queremos decirte te amamos porque sabemos que tú siempre nos das la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro milagro de amor Eucaristía presencia del Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso mira complacido Señor la sorprenda de tu pueblo y haz que el Espíritu Santo nos purifique para que podamos presentarte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo el cual habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu Pastor y Obispo de nuestras almas nos invitas a la plegaria unánime ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de los ángeles en el cielo te alaba el coro de la iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificaciones santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros oh Jesús te damos gracias porque tú siempre confías en nosotros y aunque te fallamos nos da una oportunidad te adoramos oh Jesús Cordero de Dios ayúdanos sana nuestros corazones infieles y ayúdanos a devolverle la confianza a quienes también nos han fallado adorado seas Jesús gloria a ti Dios de amor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía te adoramos te adoramos oh santo cordero de Dios alabado seas gloria a ti señor porque nos amas tú eres el cordero de Dios la gloria es para ti eres santo y eres todopoderoso tu sangre tiene poder gracias por tu sangre sanadora y salvadora este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venegloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos oh María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Oscar al orden episcopal a los predvíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia presente esas súplicas reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a Edelmira Espinosa y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos al buen Padre Dios digámosle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz dejo mi paso doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra console la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con todo el amor de Cristo resucitado desenfraternalmente la paz oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices felices los invitados a la cena del Señor el cuerpo el cuerpo y la sangre peor de Dios yo sea le Vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. Expongamos ese tiempo. Vamos a estar por lo menos unas tres horitas y media adorando al santísimo, celebrando esta vigilia con una enseñanza de la predicación mucho más larga. Eso nos va a permitir orar desde casa y vivir esa experiencia bella de Pentecostés. Recordemos que también mañana el Papa va a dirigir un rosario al mundo entero para pedir el fin de la pandemia. Entonces, esta es una oportunidad bella para que todos dispongamos del corazón. Por Roca TV 1 lo haremos desde las 7 y 30 de la noche. Y también por la red de medios católicos estaremos unidos a la comunidad de Jesús y María. Adorando, bendiciendo al buen Dios preparamos este último día, ojalá con ayuno o mañana, que eso nos disponga para la oración de la noche. Que sea una manera que también con el cuerpo de decirle al Señor que anhelamos reavivar ese fuego del Espíritu Santo. Así que todos están invitados a que tengamos esa oportunidad bella de vivir el Pentecostés mañana en casa, esa vigilia en un ambiente de mucha oración. Consagrémonos a la Virgen María diciendo todos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, los consagro en esta noche. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acpañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz. Aleluya, aleluya. Muchas gracias al Señor. Aleluya, aleluya.